¡Viva la libertad para el pueblo guapuche! Repercusiones en Chile y en Argentina ha generado la determinación de la Corte de Apelaciones de Temuco de otorgar la libertad condicional a Facundo Jones Guala, condenado por el delito de incendio en el ataque al interior del Fundo Pizupizué, ocurrido en la comuna de Río Bueno en 2013. La defensa de Jones Guala logró el beneficio luego que fuera acogido un recurso de amparo tras tres intentos fallidos de excarcelación. Jones Guala, de nacionalidad argentina y quien se identifica como Lonco y como parte del grupo Resistencia Ancestral Mapuche, fue extraditado desde su país y condenado en 2018 a seis años de cárcel por incendio y a otros tres años por porte ilegal de arma. Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Francisco Gali, afirmó que el Lonco no ha dado muestras de arrepentimiento como para obtener el beneficio de libertad condicional e indicó que el Poder Judicial ha dado una señal contradictoria. Nosotros creemos que el otorgamiento de la libertad condicional va exactamente en el sentido contrario de lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Por eso nosotros vamos a evaluar las acciones legales para apelar de este fallo, de esta sentencia en el recurso de amparo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que creemos que contradice lo que fue la comisión compuesta por jueces que opinó unánimemente de manera negativa respecto a la libertad condicional de Facundo Jones Walla. La noticia fue recogida en diversos medios transandinos, entre ellos el canal Todo Noticias, que difundió las declaraciones de Jones Walla al salir de la cárcel, en que llamó a ejercer violencia política contra empresas forestales y transnacionales. Aquí la violencia política del Estado tiene que seguir en el camino de la autodesfensa, los peñis, la damián y el sabotaje a las grandes empresas. Aquí el enemigo uno solo es el gran capital, transnacional, el imperialismo, la oligarquía y los Estados opresores al servicio de todas estas burguesías nacionales y extranjeras. Ellos son el enemigo. El enemigo no es el huinca pobre, el enemigo no es los pequeños parceleros. Tras obtener este beneficio, el lonco debe permanecer en Chile, pese a que en Argentina las autoridades asumen que regresará a Bariloche y que podría haber nuevos focos de conflicto.